124 venteros que no contaban con los permisos ni requerimientos para trabajar en el Parque Berrío ahora podrán formalizar su negocio gracias a los créditos otorgados por la Subsecretaría de Espacio Público con el apoyo del Banco de las Oportunidades con el que podrán mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Nos reunimos con ellos, identificamos cuáles eran las necesidades que tenían y hicimos una línea de crédito a la medida, moldeada exclusivamente para las necesidades que ellos tenían. Esta iniciativa también pretende brindar espacios de formación a los venteros informales para que sepan cómo consolidar su propio negocio, administrar los recursos y hacerle mercadeo a sus productos. Yo hice la capacitación, muy buena la capacitación, pues es un interés de cómo se administra un negocio, cómo se debe de arrancar, cómo se debe, todo ha sido muy bueno hasta el momento aquí. Mejorar el negocio para, o sea, para seguir adelante, para uno brindarle algo mejor a los hijos, a sus hijos. Con esta iniciativa se busca recuperar los espacios del centro de Medellín y generar alternativas por el derecho al trabajo. Para ello, se contó con una inversión cercana a los 200 millones de pesos.